¡Agreden miembros del Estaspe al gobernador Fausto Vallejo Figueroa! El gobierno de Michoacán reprueba enérgicamente la agresión al Ejecutivo y reitera su disposición al diálogo. ¡En marcha! La Expoferia Michoacán 2014. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis Noticias. En este jueves primero de mayo del año 2014 y como todos los días tenemos información importante, vamos rápidamente a las noticias. Miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán agredieron hoy en el Día del Trabajo al gobernador Fausto Vallejo Figueroa. Aquí le tenemos el reporte. Cientos de empleados adheridos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo de Michoacán irrumpieron hoy en el acto oficial del primero de mayo, donde se encontraba presente el gobernador Fausto Vallejo. La consigna reclamó al mandatario estatal la declaratoria de inexistencia de la huelga que sostenían desde la semana pasada en todas y cada una de las dependencias del gobierno. ¡Fausto, escucha, está pegócelente! ¡Fausto, escucha, está pegócelente! Los trabajadores gritaron fuertes consignas en contra del jefe del Ejecutivo estatal, algunas, las más, con majadería recordándole inclusive el 10 de mayo y señalando que a partir de esta fecha el PRI no representa una opción para seguir gobernando el Estado. ¡Fue el PRI! 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 Al finalizar el acto por el primero de mayo, los contingentes del Estaspe rodearon la plaza donde se llevaba a cabo la conmemoración por el Día del Trabajo, impidieron la salida de Fausto Vallejo Figueroa y aumentaron el tono de sus consignas. Acusaban al gobernador de realizar una maniobra sucia contra un movimiento de huelga legítimo. Al tratar de abordar su camioneta, el mandatario fue agredido con gritos e improperios. Además, los enardecidos manifestantes le lanzaron también bolsas de plástico, papeles y vasos desechables. Con el apoyo de las escoltas, fue que el jefe del Ejecutivo pudo abordar su camioneta para retirarse del lugar. Algunos miembros del Estaspe intentaron seguir el vehículo para continuar con la agresión. No es de mi satisfacción la declaratoria de inexistencia de la huelga, aseguró el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, luego del acto conmemorativo de la CROC por el Día del Trabajo. En medio de rechiflas e insultos provenientes de integrantes del Estaspe, quienes irrumpieron en el acto oficial con motivo del Día del Trabajo, el mandatario estatal recalcó que el ofrecimiento hecho a dicho sindicato no es un capricho. Señaló que las acciones realizadas este jueves por el sindicato desgastan más la relación con el Ejecutivo Estatal. Por supuesto que sí, pero deben de entender ellos, si han entendido otros indicados por la universidad, por la situación y la crisis que pasa en el estado. El gobierno de Michoacán reprobó hoy las acciones realizadas en contra del titular del Ejecutivo Estatal por parte de algunos integrantes del Estaspe. En rueda de prensa y luego de los actos, el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Marco Vinicio Aguilara Garibay, dijo que eso solo muestra la irracionalidad de un grupo menor del sindicato estatal. Estos actos no representan para nosotros una expresión de la totalidad de los miembros del sindicato, sino por el contrario, son la muestra de la irracionalidad de una minoría de trabajadores que, extralimitándose, pretendieron llevar un asunto laboral y eminentemente jurídico, al terreno de las agresiones personales. Asimismo, solicitó a los manifestantes el retomar por la vía legal sus exigencias, ya que no se tolerarán las agresiones personales, vandalismo ni perturbación de la paz pública. No existen las condiciones financieras para hacer en este momento un ofrecimiento mayor, siendo responsables de no caer en un discurso demagógico que fuese a la larga imposible de cumplir e insustentable para los michoacanos. En el marco del Día del Trabajo, se reunieron líderes de diversos sindicatos y asociaciones en defensa de los derechos de los trabajadores para dar un mensaje de repudio a la decisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, después de que la noche de ayer declaró inexistente la huelga del Estaspe. Javier Maldonado Torres, presidente de la Asociación de Trabajadores de Michoacán, manifestó que no hay una voluntad por parte del gobierno para negociar y que esta situación se deriva en parte por la designación de Marco Vinicio Aguilera Garibay como nuevo secretario de gobierno de la entidad. Además, Maldonado Torres hizo un llamado al secretario de Gobernación a nivel federal, Miguel Ángel Osorio Chong, para entablar con él una mesa de negociación. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, dio el corte de listón para inaugurar finalmente la Expoferia Michoacán 2014, acompañado del comisionado Alfredo Castillo Cervantes, del titular de Zagarpa Enrique Martínez y Martínez, entre otras autoridades municipales y estatales. En su intervención, el titular del Ejecutivo Estatal afirmó que son más las cosas buenas que suceden en el Estado que las malas y exaltó a conocer el verdadero Michoacán. Los michoacanos queremos proyectarnos al futuro con un verdadero rostro, porque son muchas más las cosas buenas que suceden que las malas, por eso queremos exaltar al verdadero Michoacán. Los invito a todos a presumir con orgullo lo nuestro y convencemos a dar su verdadera dimensión a las cosas positivas por las que luchamos todos los días, la mayoría de los michoacanos. En medio de un ambiente de fiesta, se hizo el corte inaugural para después presenciar el inicio de las actividades recreativas que integran el itinerario de la Expoferia Michoacán 2014. Michoacán está listo para iniciar su participación en la 39ª edición del Tianguis Turístico de México, que tendrá lugar del 6 al 9 de mayo en Cancún, Quintana Roo, aseguró Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo del Estado. Informó que se busca incrementar en un 10% el número de citas de negocios con respecto al 2013, al igual que mantener los convenios existentes que fueron signados con dependencias federales y empresas turísticas. La intención es que podamos superar el 2013, la intención es que podamos tener una presencia muy importante como ha sido la de Michoacán en los últimos dos años, sí con el stand y sí con lo que ofertemos ahí, pero sobre todo el ir en equipo de una manera muy integral con todos los que participan en esta delegación de Michoacán, los hoteleros, los prestadores de servicios turísticos, las agencias, los ayuntamientos, el gobierno del estado. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias, ya lo sabe, nos puede localizar a través de las redes sociales, nos encontramos en Facebook, en YouTube, Urbis TV Noticias, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.